¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Recordad que esta noche tenemos un directo aquí en el canal, un directo que hace muchísimos años que estamos esperando sobre el Tenkaichi 4. Vamos a reaccionar al tráiler, a las novedades, a lo que va a publicar Bandai Namco relacionado con el Dragon Ball Tenkaichi 4. Pero es que eso no es todo. Ahora os voy a enseñar alguna información, alguna cosita que ha sucedido en Dragon Ball Games Battle Hours, porque después del tráiler del Sparking Zero van a empezar a suceder un montón de noticias relacionadas con el Kakarot, con el Xenoverse, con Dragon Ball Daima, la nueva serie de anime promocional de Dragon Ball, un montón de cosas que vamos a vivir aquí en el canal. ¿Qué os parece si empezamos? Estoy subiendo hoy vídeos de noticias cortitos, pero si apoyáis estos vídeos, pues realmente sería espectacular. Este es un libro de una persona que ha asistido al evento de Dragon Ball Games Battle Hours, y quiero que leamos con atención todas estas descripciones. Vamos a empezar por el Dragon Ball The Breakers, un videojuego de Dragon Ball que han intentado hacer un juego de estrategia survival, donde han intentado hacer algo de novedad. Es un juego que ha hecho este año que no estemos vacíos en cuanto a juegos de Dragon Ball en 2023 para cubrir el espacio mientras se desarrolla y se anuncia el Dragon Ball Sparking Zero, el Tenkaichi 4, o el famoso proyecto de Xenoverse 3 que se supone que íbamos a tener y que probablemente en un futuro tengamos. Tenemos por aquí eso, tenemos por aquí el Sparking Zero, donde pone Dragon Ball Sparking Zero takes the legendary gameplay of the Budokai Tenkaichi series and raises at all new levels. Esto quiere decir que es el nuevo videojuego de la saga legendaria de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, y que va a llegar a un nuevo nivel. Esto es bastante interesante. Luego tenemos Dragon Ball Z Kakarot. Aquí nos hablan un poquito de Dragon Ball Z Kakarot, revive la historia de Goku en Dragon Ball Z, en un mundo adicional, con DLCs adicionales, que nos pueden llenar de grandes escenarios del anime. Este libro está aquí porque probablemente tengamos noticias, información sobre el DLC de Dragon Ball Z Kakarot también. Es el mapa de guía de los videojuegos de consola. Y aquí viene el más importante y al que yo le tengo mucho cariño, porque gracias a esto os he conocido a todos vosotros. Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2, que lleva desde 2016. Lo que quiero decir es que Dragon Ball Xenoverse 2 es cada vez más grande. Después de 7 años regulares de haber lanzado contenidos de DLC, descubre más de 40 personajes. Descubre historias y muchas cosas relacionadas con Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball Movies. Películas de Dragon Ball. Es un videojuego que se ha utilizado para promocionar el anime de Dragon Ball, las películas de Dragon Ball y todo lo que ha pasado en estos 7 años, porque creo que es el videojuego en activo de Dragon Ball más grande, ¿vale? Pero yo quiero enseñaros una cosa en esta revista, porque ya sabéis que estamos esperando la versión para PS5 de Dragon Ball Z Kakarot y aquí veo a Gohan Bestia con unos gráficos diferentes. No sé si os fijáis que está Gohan Bestia con unos gráficos completamente diferentes. Esto es algo que me llama bastante la atención y me deja un poquito perplejo. Vamos a ver qué contenido nos van a enseñar. Planning de ruta. Cuando saque Bandai algún video relacionado con el Xenoverse 2 o Dragon Ball Z Kakarot se hará subido al canal. Vamos a reaccionar en directo en este canal al trailer del Tenkaichi, el nuevo gameplay que van a lanzar de aproximadamente unos 2 minutos y medio de Goku contra Vegeta Rebels Trailer, que se va a estrenar en España a las 12 de la noche, con lo cual arrancaremos en directo sobre las 11 y estaremos en directo hablando con vosotros, resolviendo vuestras dudas y después reaccionaremos a este fantástico trailer que vamos a reaccionar en directo y grabar para luego resubir. Y lo vamos a ver todos juntos. He decidido que como este año no está activo el evento de Dragon Ball Games Battle Hours y nos van sacando pinceladas y nos van lanzando cosas, este año lo que vamos a hacer es reaccionar a lo realmente importante. Y el directo se lo lleva, la parte más importante, se la lleva lógicamente Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Tenkaichi 4. ¿Vale? Esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. Empezaremos y entraremos en directo sobre las 11 de la noche, estaremos hablando, esperando a que entre la gente y a las 12 reaccionaremos al trailer con lo mejor de lo mejor de Dragon Ball Sparking Zero y veremos un combate tremendamente, seguro que espectacular y tendremos que fijarnos en el trailer a ver que nos enseñan más. Chicos, se viene una nueva etapa en el canal, rellena de un montón de aventuras, de entretenimiento. Este es el mapeado de videojuegos de Dragon Ball en la Dragon Ball Games Battle Hours, console games, aquí podéis ver toda la información. Sigo diciendo que este Gohan está con unos gráficos cambiados, hay que sacar una versión de PS5 y Xbox Series X de Dragon Ball Xenoverse 2, veremos cómo es esa versión y los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. No olvidéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita y nos vemos esta noche en directo. Gracias y hasta la próxima. Por cierto, Bandai, gracias por haberme dado el Tekken 8, lo hemos probado, tenéis un vídeo en el canal, quiero que vayáis también a verlo porque es espectacular, el mejor juego de Tekken que he probado. Canal secundario de Gameplays en la descripción, donde podéis ver un montón de vídeos realmente espectaculares y ya os dejo, nos vemos esta noche. Gracias y decidme qué opináis sobre la foto del Xenoverse 2, donde veo a Gohan un poquito cambiado. ¡Chao! ¡Gracias!